En cuanto a lo que significan el hecho de que la infraestructura va a nivel... Al ras del suelo, dividiendo familias, dividiendo al distrito, y generando el problema de que si se produjera un incendio en la orilla, contraria a donde está la estación de bomberos, no pueden pasar. Enrique, esa construcción está así hace veintitantos años. Pero no funcionaba un tren. No, pero el tren, la construcción donde está el tren no se ha modificado, es la misma. Lo único que estamos poniendo son los rieles y el tren, ¿no? Pero la construcción es la misma. Ahora, yo entiendo los problemas que existen, pero que no se diga, a una semana de la inauguración, nos está dividiendo el distrito, porque eso, si ocurre, está ocurriendo hace veintitantos años. No digo que el problema no puede existir. Digo que qué curioso que una semana antes es tan explícito en ese tema. De repente porque no les creyeron que finalmente el tren iba a funcionar. Tal vez, pero en todo caso, el tren no produce que los bomberos no pasen, no. Pero los bomberos y la basura entiendo que se están recogiendo. Ahora, probablemente es más difícil recoger la basura, eso lo puedo entender. Pero lo que no puedo entender es que se diga por el tren no estamos recogiendo la basura, porque hace veintitantos años no la recogerían. Pero dicho esto, nosotros hemos ofrecido y vamos a cumplir que todo lo que implique el inmediato, digamos, la inmediata afectación que el tren mismo genera, por ejemplo, los trenes peatonales, lo vamos a asegurar. De manera que no hay ningún problema en ese sentido, cumpliremos lo que hemos prometido. Pero el responsable de la autoridad autónoma lo que ha dicho es, las obras complementarias le corresponden a los municipios. No, es que pues están pidiendo no solamente obras complementarias como las que has mencionado. Están pidiendo pistas, veredas, en otros lugares. Están pidiendo hasta bibliotecas, ¿no? Entonces, a ver, yo entiendo perfectamente, el que salga el tren es una oportunidad, tal vez, para conseguir un mayor presupuesto. Las obras inmediatas que implican una afectación, vamos a decir, porque el tren esté funcionando, por ejemplo, puentes peatonales que tengan que ser activados, que de repente no han sido tan utilizados, vamos a ponerlos en condiciones operativas. Si, como se dice, los pasamanos están malogrados, se cambiarán. Pero eso no es indicación para decir que la obra no está pensada de una manera adecuada. Yo voy a invitar a los alcaldes, a los tres alcaldes que han manifestado esto públicamente, y espero recibirlos en mi despacho en las próximas horas. Bueno, lo han invitado a usted, lo han convocado para el 4 de julio. La señora alcaldesa tiene una extraña costumbre. Es la segunda invitación que me hace por vías de medios de comunicación. ¿No se comunica usted? No, no. ¿Hasta ahora no la ha llamado? Yo, como el día que me invitó, era un día en que estábamos los ministros reunidos, porque me podría preguntar, ¿puede usted ir a la reunión? Yo fui a través de mi viceministro. Yo mandé a mi viceministro a una reunión que también por los medios de comunicación me invitó. Yo, lamentablemente, tengo una agenda como la de ella, seguramente, y por lo menos una llamadita que diga que usted puede ir tal día, tal vez sería mejor, ¿no le parece? ¿Intencionalidad política? Bueno, no solo en este tema, en varios de los temas, me parece que sí hay, ¿no? Sí hay un poco, ¿no? Tal vez fastidia que se estén inaugurando algunas obras. En esta misma conferencia de prensa, una alcaldesa ha dicho, ¿por qué no la inaugura el siguiente gobierno? Bueno, porque es una obra que ha sido hecha durante este gobierno, claramente. Y aún en la hipótesis negada que se pudiera inaugurar o reinaugurar después, creo que queda claro para la opinión pública quién hizo la obra, ¿no? Gracias. Gracias.